buenas hola y nada vamos a continuar con yuppie psycho sí era si aquí no la oficina de bryan sí 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 lo llama así en el guardado del juego así que no sé quién es tú para objetar uno sabe que estaba yo tan mal claro claro pero toca hacer hacernos amiga de de katie sí pero que no sabía yo que estaba tan mal si se llama kit y ok que yo creo que aunque está de más bien es la basura por si acaso que ya era en la oficina cuarta no en la cuarta planta si no recuerdo mal he visto tan parado ese hombre que yo que esté lo siento me quedo mirando a moriartito está ahí con sus cosas ya con sus cosas de gato vale era aquí si no si era arriba a la izquierda y nos había pedido ir a por unos de marketing no es que que tenían esa que eran de marketing que los tiene que reunir y entonces teníamos que recopilar esloganes como el de esta revista para poder traerlos porque cada uno te va a decir una movida y tú lo vas a tener que contestar con un eslogan y si el eslogan pues les mola pues eso que te lleva y ella te ha enseñado a agacharte y puedes pasar por debajo de no puedo pasar por aquí no por debajo de las mesas eso no es una mesa eso es el patio aquí hemos visto al señor del sindicato son pafletos del sindicato únete y se libre tiene gancho recordaré la frase y entonces esta mujer que está ahí a gatas ay cómo duele ay cómo duele pero vamos a ver qué te pasa están como muy vivos hablando en tu ya que no se puede entrar por aquí habrá que ir por debajo podrías ir si quisiera por debajo de la mesa por la izquierda ahí y pasar debajo de ese señor no sé si puedes jugar a la derecha he llegado hawaii hawaii bombay son dos paraísos son dos paraísos esto te importaría acompañarme únete y se libre cuando te gusta tu trabajo todos los días son vacaciones salir y entonces ahora te sigue entonces tienes que ir por el mismo sitio por el que has entrado vale y entonces ella te seguirá y la tienes que llevar al al corralito de la gente de marketing porque es un corralito como de niño pequeño no un poco últimamente sólo contratan a palitos y eso como lo sabes porque siempre vuelven a sus costumbres del campo como cuidar a las de las cabras que dice pero bien se están riendo de brian pero que dice sí señor porque como estás llevando a la gente que está ah o sea sí 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 tiene sentido tiene sentido ahora que lo has dicho tiene bastante sentido vale su movida es que eso está con las cabras ya tenemos uno de esos que tienes que ir buscando como papeles para poder leer y gente que esté como agachada los pulmones no ha dicho la garganta sí sí los pulmones pues pasa no pero para ya no porque tiene tablón ahí no tendrías que darte la vuelta que como no veo un pimiento porque por aquí había como un sitio va a poder pasar bueno parte de esta gente cables esto te importaría acompañarme una triste libre cuando te gusta no tienes está a salir a salir este pavo yo quiero algo de comida no señor dos y no te comas mis cables cabra fuera de aquí se parece un montón al del viaje hacia el dorado un poco sí pero el morir el morir no a el morir no vale sí claro no va a ser el rubio no tiene sentido eso ah vale no puede simplemente que no hay una interesante aquí simplemente que no te comas los cables ok ah vale estoy agachada no 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 hay un señor sentado como sentado tumbado se ha quedado pillado no está hablando tú no lo ves no me he tomado un descanso para llorar es bueno soltaron las lágrimas cada 50 minutos a mí se me ha quedado pues no parece que este hombre no este hombre no quiere viajes no me ha quedado un descanso para llorar es bueno soltar unas lágrimas cada 50 minutos acabo de decirlo pero no parece que este hombre no este hombre no quiere viajes no no mierda he abierto la linterna hasta que tenías la interna todo el rato sí que es oscuras interna está muerto tiene un maletín pero está cerrado con una combinación por lo que veo en la pantalla este empleado está mandando mensajes con un compañero pero no puedo ver su contenido nada lo mismo de antes hay algo escrito en la pantalla te odio te odio te odio a lo mejor es lo que le ha escrito compañero puede ser el señor 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 no puedo hablar con el avalé no sólo gruñe únete y se libre pues probad que me hace daño mírido 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 sí sí se ha pillado se ha pillado un berrinche corre 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 si es enfadado sí ahora tienes que eso encontrar mierdas encontrar papeles por aquí papeles papeles sí papeles carteles cosas que por ejemplo el cartel que leíste de recursos humanos no sé si te vale en plan de volver y volver a leerlo si ya sabemos que todo es malo no aquí ya no hay nada más tienes que llevar a los del departamento de marketing a su cubículo y diles algo para convencerlos pero que no les digas cualquier cosa que cada uno de ellos tiene gustos diferentes aún faltan tres empleados ahí arriba hay como unos póster no sé si los pueden ver a la izquierda 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 ah espérate que es que se entra por aquí que no lo sé y no sé si no lo he visto fotos con paisajes exóticos ah vale me estaba diciendo lo de que quería viajar lo de las vacaciones vale ok a ver aquí no puedo nada por esto aquí a ver cuidado con el señor pero la de abajo por ejemplo no no hay salida no hay salida un ETC libre quizás este tiene más sentido ah claro porque estaba encerrado en las sillas ok ya un poco triste pero bueno señor mío vamos por aquí a ver y esto lo he cogido de aquí una batería y bueno puedo entrar ahí ah has conseguido una picha cruda has conseguido una pieza electrónica ahí ya no hay nada más esto es lo que está mirando la fotocopiadora con mierda verde ya sí que tampoco es tan grande el este señora señora ha traspasado esto a donde va cuidado hay un mensaje abierto dice ya le he quitado el libro al muy idiota de mi compañero de marketing pásate por mi vehículo más tarde y llávate el libro a tu escritorio para esconderlo está en el maletín la clave es 981 ah que es el justo el maletín de arriba no sé exactamente de arriba a la derecha creo que es un libro de autoayuda trágate tu ira disimula menudo consejo lo recordaré este tiene que ser obviamente estaba enfadado venga por aquí caballero 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 venga por aquí caballero vamos a una cena formal gruñe porque gruñe ve aquí tiene un corazoncito no gruñas hoy que es la otra jade que se va porque estoy detrás a ver lo entiendo vale como persona que ha trabajado en sitios parecidos a esos molesta mucho que estén mirando tu pantalla si bueno a ver pantalla y me falta aquí tiene un cubículo uno ¿dónde está? ¿dónde está? pues habrá que echar un ojo por aquí espérate hay una cinta VHS video club misterioso rostro de sangre has conseguido una cinta VHS has conseguido una batería a ver a ver ¿dónde está el señor agatas? ah vale esto ya lo he mirado si por aquí no por aquí tampoco por aquí no había nadie agatas no tendrás que intentar irte o más a la derecha o más a la izquierda o más a la izquierda ya ha depender ya empieza la señora de los huevos a a puto enfadarse quí espere miro a la basura no veo nada útil buenas bendrux hola estamos aquí que nos falta uno de marketing para llevar a su cubículo A su redil. Ah, la cabra. Ah, es verdad. Ostras. Ñam, Ñam, Ñam. No es ninguno de ellos. No. Pero no recuerdo cuál es. No, es que no lo tengo. A ver. Pero aquí no. No puedo pasar más para allá. Vale, pues vete para la izquierda. Espérate, no. Voy a mirar más por aquí. A ver si se me ha olvidado algo. Es que no tienen basura, ni tienen nada. Y no puedo pasar para ningún lado por aquí. No. No sé si... No sé si... Este se da vacaciones. Ya. No, le daba que sí. Estoy acostumbrada a que él no esté debajo, ¿vale? Ok. A ver que esta es la enfadica. Bueno, todos los que veas así con el ratón como de lado, ¿sabes? Son... Son como los enfadados. No. Sí, a la derecha de recursos humanos ponía otro cartel, ¿no? Ah, solo eso. Vaya excepción. Hay otro cartel donde ponía recursos humanos. Sí, digo. A lo mejor ponía algo de comida, ¿no? O de... Yo qué sé. Y da igual que lo vea a la derecha el... Ah, no. Porque esto es para entrar ahí. Nada. A ver si dicen algo interesante. ¿Qué te ha dicho el médico? Me ha dicho... Haz de tu alimentación tu mejor medicina. O sea, que tienes que comer mejor, ¿no? No, me ha dicho que tome estas pastillas sustitutivas de la comida. Mira. Ahí. Nicoterol. Fuerte. Make your diet your best medicine. Haz de tu alimentación tu mejor medicina. Pues mira, nos falta el último de marketing. Nada más. Que ya vamos a por ello porque tenemos su frase. La frase estrella del señor de marketing. Bueno, del último de marketing. Porque son todos. Pero les tienes que escribir tus frases, ¿no? No deberían ser ellos los que tienen frases. Bueno, da igual. Sí, porque son de marketing. Oye, Tron. Gracias por quitar... No, va a hablar así. Gracias por quitar... ¿Por qué? Ha sacado la de encima. O sea, quería papear todos los cables. De nada. Me llamo Pasternak. Si me acordaba de cómo se llama el del dorado, le llamaría así todo el trato. Pues llámame Dosi. Soy el chico de Haití. Pues llámame Dosi. No, puedes llamarme Dosi. Puedes llamarme Dosi. Soy el chico. Ah, entonces estás ocupado arreglando los ordenadores. ¿Qué va? Los estoy estripando para quedarme con los mejores componentes. A ver, no hay jefe, ¿no? Uy, pero qué tarde es. Me tengo que abrir antes de que se despierten las Matrix. ¿Matrix? Las Dot Matrix, tío. ¿Es que eres nuevo? Sí, empecé hoy. Pues más te vale ponerte al día con la fauna local, Tron. Eso es, con el chico. Toma tu mano de bienvenida. Oh, qué bien. Tengo el taller en el tercer piso. Si te pasas allí después, quizás puedas enseñarte algunas cosas súper molonas. Ah, pues muchas gracias. Muchas gracias. Patrón. Silencio. Pat, colega. Colegi. A ver, venga. Caballero. ¿De dónde vas? A llevarlo. A la vuelta. Ah, por aquí. No se puede ir por arriba. Digo yo, eh. Sí, sí, se puede ir por arriba. Mírala, es que se me enfadica. Cada vez que paso por ahí, está ahí. ¿Por dónde está, señor? Con su movida. Ya. Ahí viene. Ahí viene. Vas a tener un amigo. Bueno, pues ya están los cuatro. Uy, perdona, Brian. Pero ha pasado algo. Se acaba de escapar una chica de marketing que ya estaba dentro. Intenté atraparla, pero me fue imposible. ¿Qué? Se metió en recursos humanos. Es la puerta que queda en aquella esquina. Como no tenemos vallas. Claro, no es un corralito. Yo llamándole corralito todo el rato. En plan, como de niño pequeño. La pobre estará... La pobre está harta del marketing y de los eslóganes. Y siempre se mete ahí para que le cambien de trabajo. No hay problema, echar un vistazo. Gracias, Brian. Ah, andate con ojo ahí dentro. Las chicas de recursos humanos son un poco descaradas. Pero si recuerdas los truquillos que te dije, no tendrás problemas. Ok. Pero ella mira cómo no va, ¿eh? Uy, es que hay tanto papeleo. Esta vez con sus movidas. Y yo no tengo tóner para guardar. Vale, el cartel... Sí, claro. Para entrar... Tienes que... Subir. Y desatornillar eso de arriba. Sube un momento. Que he dicho, hay un conducto del aire. Hay un conducto del aire arriba. Quizás pueda llegar hasta él si me subo al armario que está vacío. Este armario tiene... ¿Subo? Sí. A ver si no me mato. ¿Qué haces? ¿Tú qué crees? Pues... ¿Yoga? Todo puede ser yoga, ¿no? Para esta gente. Sí. Estás en todo, Brian. La forma física es muy importante en estos trabajos de oficina tan... Sedentarios. ¿Cómo lo sabes? En plan, muy bien, tía. Colegi. Está cerrado. No podré abrirlo. Vaya, si tuviera una herramienta que sirva para quitar tornillos y poder acceder a este inhóspito lugar... Probaré con el destornillador. No tengo tóner. Si pasa algo aquí dentro... Perdón. Vete, 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 ¿no? Bueno, no sé. Yo siempre exploro. Hay un recorte de una revista del corazón. Ha sido el reciente funeral de la heredera de la fortuna Sintra, aparte de un encubrimiento. Así parecen creerlo fuentes extraoficiales. Que no han podido acceder al informe de la autopsia de la niña. ¿Qué? Yo sabía que había una bruja en este juego, pero nadie habló de herederos y niños. Esto es una mezcla entre Timberwood Park y la peli de Resident Evil 1. El número me da a mí, ¿eh? Mírala, la señorita. Eh, tú, espera. Y lloran como niños. No, no tengo tóner. ¿Puedo hablar con ellos? Sí, puedes intentarlo. Me han dicho que tienes que abrir la boca cuando te escupan. ¿Será cierto? Joder, madre mía. ¿Quién ha entrado? Acércate, acércate. Ya ha hecho el susurro. No se parece nada al susurro que ha... Ah, míralo, si son bocas. No veo nada útil. A ver, intenta hablar con los de abajo también, por si acaso. No sé si alguno habla. No, vale. No. No sé si escuchan los llantos. Yo los escucho, pero... Has conseguido un vaso de agua. Has conseguido una batería. Has conseguido una batería. ¡Ah! ¡Corre, corre! Sí, sí. Estaba corriendo, pero que... ¡Muyete, la madre! Menos mal que me he comprado una lata de bebida. Has conseguido otro tóner. Ahí estaba, ahí estaba señora. Pero esa gente, esa señora de ahí es... Es grande, son... ¡Oh! Que no son... ¡Uh! Que tienen cuerpo, que yo pensaba que estaba... Que estaban pegadas a la pared. No, son oficinistas con labios que escupen, por alguna razón. ¿Qué hay más aquí? Yo guardaría, entonces. No puedo. Ya no puedo. Lo suyo sería... ¡Uy! ¡Uy! Lo has visto, señor. No te preocupes, que ahora lo verás tú. Lo suyo sería que bajaras... Sí, que volviese al principio y a guardar. No, no, no. Que despistaras a esa señora de ahí, te escondís debajo de la mesa y guardaras en... Creo que tiene una fotocopiadora detrás de ella. No, que lo que tiene detrás es una estantería. ¿Sí? Ah. No sé si hay una fotocopiadora... Pues eso. Cuidado. Es que está escupe más rápido. Vale. Su puta madre. Dale, a continuar. ¿Dónde empiezas? Aquí. Empiezo en necesito otra vez todo lo... La mierda. O sea, son toda la piña de marketing otra vez. Claro, no tenía tóner. Puto problema. Pues ahora sabes que tienes que coger comida antes. ¿Cómo hay que coger comida antes? Sí, para cuando te den las de recursos humanos. Ya estamos que hablar de antes. Haz que tu alimentación sea la mejor dieta. Toma pastillas. ¿No? De repente. Si yo solo quería volver para poner tóner. Ya, yo creo que a mí también me mataron ahí. Y yo creo que hay... Que hay un tóner por aquí, ¿no? No. Que hay una... Creo, ¿eh? Que hay una sala de guardar ahí en recursos humanos. No estoy segura. Pero creo que sí. Te digo, no estoy segura del todo. Pero... Venga, caballero. Caballero. Vamos, vamos. Le da la larga. Con la linterna. No, acércate. ¡Buen chico! No, no puedes. Como si fuera un gato o un perro. Lo que... Sí que ahora puedes ir más rápido. Ten cuidado de que no te dé ningún señor o señora de estos. Ya. Mientras haces esto, voy un segundo. Vale, vuelvo ahora en un segundo. Pero un segundo, ¿eh? Como un gamo. Sí, sí. Lo que tú digas. Tener que otra vez sufrir el bullying de esta gente por... Por haber muerto. Ha sido muy mucho culpa mía. Pero bueno. No pasa nada. Y... Falta una de las frases de... Ah, este. Pero ¿cuál era? Creo que era... Del sindicato. Aquí está. Por aquí. Señor, señor, señor. Por aquí. Y... El de la ira. Sí, es verdad. Falta el de la ira. Mira, ya empieza ahí... En cuanto me acerco. Ya está ahí. Eh, eh, eh. Si no subes un poco, yo no oigo el gruñido. Oigo, pues, el pitido de esto. Otra movida. Oye, gruñe, gruñe. A lo mejor es que lo tengo muy bajo, yo. Puede ser, eh. Y como soy una paranoia de la vida. Pues... Y bien, paranoia. Está de lado. Y el... Un momento. Esto es lo de te odio. Sí. Y la combinación estaba en un ordenador encendido con la pantalla azul. Ajá. Ahí está. Justo. ¿Qué? A lo mejor te conviene luego ir a la cafetería. Y hacer la pizza. Ah, bueno. Por aquí. Yo si la oigo cada vez que paso por detrás de esta. Ahora no lo ha hecho. Pero si me quedo un segundo más, me gruñe. Venga. Eh, por cierto. ¿Dónde he conseguido yo la cinta de VHS? Yo creo que... En unos cajones. Que estaban cerrados. ¿De aquí? Sí. Unos... De estos de activadores. ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? Yo no quiero irme sin eso. No quiero irme sin eso. Perdón. Vale. Y ahora voy a... La cafetería. ¿Qué era? La primera. La 1. La cantina. Se hubo un neso. Siempre mirando la basura. Sí. ¿Qué pasa? No tiene nada de malo. Anda, si es el del sindicato. Se ha dejado un sobre ahí. Señor, 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 señor. Se ha dejado un sobre. Señor, se le ha caído. No. ¿Cómo? Hola. Creo que se le ha caído algo. Disimule, señor Pasternak. ¿Cómo? Nada mejor para reponer fuerzas que un poco de café de máquina y una charla casual con un compañero, ¿no cree? Sí, claro. ¿A usted le gusta el café de máquina? Es que no creo que ese hombre tenga ese tono de voz ni hable de esa manera. ¿En Sintracorp? Pues sí, bueno, no está mal de sabor, pero la verdad es que es un poco caro. Yo creo que habla más así. Maldito capital. Es como más serio y más. Ah, pues yo me lo imagino ahí. Maldito capital. Tiene usted toda la razón. No, 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 me gusta. Trabajaremos en ello, en cuerpo y alma, se lo aseguro. El próximo lo haces tú, si quieres. Ya no puedo hablar con él. No. Voy a llevar agua. Coge el sobre. ¿Has conseguido un poco de agua? Iba a comérmelo, pero... ¿Has conseguido un lápiz? Ah, pensaba que iba a leer la carta. No está la carta. ¿Se le da un lápiz en la carta? Puede ser. No tenías unos fideos. Sí. Ah, claro. Es que la pizza la he cogido de algún sitio. ¿No has cogido del maletín del pavo que estaba atrapada a sillas? ¿O no? No lo sé. Pero tengo para hacer un sándwich, creo. Sí. Pues entonces. Yo voy a preparar todo lo que... Todo lo que se pueda cocinar, ¿no? Sí. En el celda de la switch lo hago así. Yo he preparado todo lo que pueda cocinar. Luego ya me voy. Ya está. Así ya. Me ha dado un lápiz. Solo he dado un lápiz. Que no hablas más contigo. Que te vayas. Mira, Leigh se ha quedado ahí pilladillo. Ok. Que sí. Yoga, yoga. Ya. Vamos a abrir. Ya sabemos lo que hay aquí ya. No tiene tanta... Tanta... A lo mejor lo he cogido de aquí. No lo sé. Es que ahora no me acuerdo que he cogido de aquí. Ah, un sobre de café y la carta de lo de la heredera. Es que... What? ¿Qué piezas sobre el tema? Hay algo ahí, ¿no? Que no lo se está contando. Por eso te he mezclado la primera peli de Resident Evil con Zimble Boy Park. Yo creo que es algo parecido a eso. Eh, tú, espera. No escucha los llantitos. Ahora, sí, sí, lo suelo. Soy como... Como de bebé. Sí. Me parece que van a vomitar también, ¿no? Como alguien... Teniendo unas cercadas muy fuertes. Ah, no, me parece más... Pues eso, como bebé llorando. Ya, sí, sí, sí. Sí, no va a vomitar. Tiene entrado, acércate. Es que todavía no lo has visto. O sea, has visto esto, pero no has visto nada. Puedes mover la estantería. No se lo es verdad. Llévate el agua, llévate el agua. Y esa de la estantería de... Sigue, sigue, sigue. Sí, no, por ahí, por ahí. Pero luego es la de la puesta, no ves. No. A lo mejor de aquí la pista. Joder, ya no... No. A lo mejor de aquí. No, en ninguno de los sitios que... Dímosle la bienvenida, chicas. Parecen dos coletas, así, con esta espalda. Podría ser. ¿Sabe que estoy ahí? Bueno, ahora corre, corre, corre. Mira, mira lo de... Ahí. Y una loncha de queso, bien. A lo mejor tenías que haber seguido para adelante, ¿no? Bueno, no sé. No sé, quería ver si podía coger algo más. Puede ser que tenía que haber seguido para adelante. Ah, no, no. No, ella va a hacer su ronda. Mira luego, qué paranoico. ¿Qué hay? Primero quiero ver qué pone en la pared. La pared está llena de currículums. Ok, recursos humanos. No sé, no sé si... Uff, quizás. Hola, ¿te preocupa algo? Sí, estoy muy angustiado, pero... ¿Tú sabes algo de currículums? ¿Y usted de ropa? No, mucho, la verdad. Pues entonces no me vas a poder ayudar. Vuelve cuando sepas algo sobre el tema. Ok, gracias, señor de recursos humanos. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Cuidado con qué? ¿Qué es eso? Con eso. Lo están como adorando en calzoncillos. Me cago en... Bienvenido, cazador. Acércate. Te estaba esperando. ¿Quieres que te dé un beso? ¿Qué pasa? ¿Nunca te han dado uno? ¿Te convertiré en un hombre? ¿No es lo que has venido a buscar? Esa cosa me da muy mala espina. Lo mejor es que no me acerque. Debo encontrar a la chica de marketing y... De verdad, en serio. Ha ido automáticamente ahí. Ya veo. No quieres ni hablar conmigo. ¿Eres tímido o es que tienes miedo? Que me tienes miedo. Pues que me tienes miedo. Bueno, es que ahora la empresa entra... Joder, entra. Contrata a cobardes como cazadores. Pero bueno, bueno, bueno. Mírate, mírate. Yo no hago nada, ¿eh? ¿Eres la bruja? ¿No? Como con miedo. Solo soy una amiga que quiere ayudarte. ¿Qué clase de ayuda? Tengo una pista. Una pista sobre ella. Si al final sí que va a ayudar. ¿No me crees? Mira. Cabrón, la quiere que me acerque. Es una pista muy importante sobre la identidad de la bruja. Acércate si quieres, cógela. Desde aquí no veo bien lo que es, pero parece una fotografía. Puta pavo. Conseguido un papel de bruja. Es que no he guardado. Está, parece que está llena de currículum. Has conseguido dos baterías. Has conseguido una chocolatina. Aquí hay un currículum interesante. Extra responsibilities. Same salary. Responsabilidades extra, mismo salario. No me convence mucho, la verdad. Pero lo recordaré. Claro, no has leído ni la frase. No, no me he dado sin querer. Joder, no me he dado tiempo. Date la vuelta. No, no, espérate. Antes de salir por ahí. Date la vuelta. Por aquí abajo. Ah, hola. No, la boca deliciosa no quiere saborearme. Esa cosa de la pared, ¿de verdad? ¿Quieres que te coma? Menuda pregunta. ¿No es lo que queremos todos los que venimos aquí? Sentir el placer de ser. Deseados. Obtener el reconocimiento de tu empresa. Ascender. Pero la boca no los quiere a todos por igual. A algunos les saborea un rato y luego los escupe. A mí, ni siquiera me ha escupido. Pero no me puedo rendir. Dicen que hay una forma de engañarla. Existe un objeto mágico que te encanta. Un objeto mágico. Algunos dicen que es una figura de magia vudú. Si la llevas encima, ella te atrae y te arrastra. Pero si no la tienes, no te puede ver. No te quiere. Y eso me pone muy triste. Porque a mí no me quiere. Ok. ¿Y usted, caballero, tiene algo que decir? Ja, ja, ja. Ya lo tengo. Es perfecto. ¿Y qué? Pues, ¿qué va a ser? ¿El eslogan de mi currículum? Los currículum llevan eslogan. Claro, ¿cómo has podido llegar hasta aquí sin él? Con la cantidad de currículums que tienen que leer a diario en Recursos Humanos, lo más importante es la primera frase. El eslogan inicial. Yo tengo uno perfecto. Échale un vistazo. Like me and let me explode inside your mouth. Llámame y déjame explotar dentro de tu boca. Es perfecto, ¿no crees? Pues depende de para qué trabajo sea. No me convence demasiado. Un poco atrevido, ¿no? ¿Y tú qué sabrás? Si ni siquiera sabías que los currículums llevaban eslogan. Paleto. Ok. Bueno, ya sabes como dos cosas, ¿no? ¿Estás nervioso por el eslogan de tu currículum? Sí, ¿cómo lo sabes? No estoy muy seguro de mi eslogan. Mira, mira. You more of slogans. Just be yourself. No más slogans, simplemente sé tú mismo. ¿Crees que le gustará la boca? Suena simple, directo y diferente. A mí me convence. Seguro que a la boca le gusta. Ya, pero ¿y si no le gusta? No puedo arriesgarme a quedar como un estúpido delante de mis compañeros. Ajá. No tengo pa... O sea, no... Espera, espera. Mantente pa' dentro. Tú me has dicho que vuelva hacia la izquierda. Espera. ¿Qué tienes en el inventario? ¿Este muñeco vudú? Ese muñeco vudú. Ni siquiera recuerdo de dónde le salió. ¿Se le puedes intentar dar a ella? ¿Podría ser este símbolo para que la boca trata él? ¿Podría ser este? Sí. Le enseñas el trozo de papel. Es un trozo de papel arrugado y sucio. ¿Cómo sé que funciona? Si es cierto que funciona, pruébalo con alguien. Alguien que no sea yo. Vale, pues al otro señor. ¿Qué remedio? Mira, creo que esto sirve para que la boca te atraiga. No me creo nada. Póngaselo a esa cabra a ver si funciona. Cabra. Entiendo que sube. O al señor que está a la derecha, ¿no? Uno de los que están ahí que no lo sé. No, porque me atrae, joder. Tirado, tirado. Y lo he guardado. Úsalo, úsalo. No puedes usar. No, ¿de qué me sirve usarlo? A tomar por culo. Bueno, hoy lo dejamos por hoy. Es que... ¿Por qué tienes que se lo quería dar al señor de los calzoncillos? Coño, el de los currículum. Bueno, eso para la próxima. Perdón. La próxima... Todo esto estará pasado y estaremos en esta sala seguramente. ¿Vale? Sí. Y poco más. Muchas gracias por haberos pasado. Gracias. Muchas gracias por haber saludado. Y nos vemos en el siguiente día. Ya hacemos un poquito más de la bruja. Sí. Hasta pronto. Y lo que queda. Hasta luego.